Bienvenidos a una nueva edición de este vlog viajero y como puedes ver en este viaje no vengo solo, me acompaña Estela. ¿Qué tal Estela? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos recién aterrizados en el aeropuerto de Bérgamo, al norte de Milán, para disfrutar de la 62 edición de Feria de Milano y una nueva edición de Eurocuchina para nosotros. Oye, muy guay, en este videoblog queremos contarte la experiencia de venir a Eurocuchina, como dice Estela. Ahora, lo que tendremos que visitar en la feria, estamos invitados a algunos eventos fuera de feria, ¿cómo se dice? El Fori Saloni, que es lo que las marcas hacen fuera de la feria, que también está muy guay, y como te digo, estamos invitados a un cóctel de esos de noche, que queremos enseñarte también cómo son ese tipo de fiestas aquí en Italia, lo que hacen las marcas, así que creo que va a ser un programa muy interesante en el que vamos a ver novedades de cocina, en el que vamos a ver cómo se vive la feria por dentro y queremos que nos acompañes en esta experiencia. Acabamos de aterrizar, estamos en Bérgamo, como bien decía Estela. Hemos cogido el coche de León, nos hemos ido hasta Asturias, hemos cogido un avión y por fin estamos aquí. Nos vamos ahora hacia el hotel. Yo creo que nos cambiamos de ropa, Estela. Nos ponemos así a la italiana, como se suele decir, ¿verdad? Y nos vamos a conocer lo que hay en el centro de la ciudad. Así es, y para nosotros, como buenos cocinólogos, solo puedo deciros que esto es dismay para nosotros. Estos días rodeados de cocina, eso va a ser maravilloso. Sí, tiene toda la razón del mundo. Un lugar donde coger auténtica inspiración. Venga, no marches, quédate con nosotros, que creo que este programa va a ser muy divertido. ¡Vamos a por ello! Bueno, estamos en nuestro vehículo, nuestro transporte montado y como tenemos un buen ratito para llegar al hotel, veníamos Estela y yo comentando los años que habíamos venido a Milán buscando de fotos en el iPhone. Para mí hace 10 años, casi de la primera vez, ¿cómo hemos cambiado? Tenemos una pinta, tenemos aquí las fotos para enseñar. Oye, perdona, habla por ti. Hablo por mí, yo hablo por mí, hablo por mí, tienes razón. Bueno, es verdad, yo creo que hemos embarquecido mejor, ahora nos iréis. Vale, año 2016. Te enseño por ahí la foto. Ahí nos tienes. Dos jovenzuelos que venían por primera vez a la feria. Ahí está. Cuánta emoción traíamos en aquel viaje, ¿eh? Jovar, es que para nosotros esto era jugar en otra liga. Jugar de verdad, hacer cocina. Ni tan siquiera estábamos con el fabricante de cocinas que estamos ahora, no estábamos con nuestro fabricante de cocina Santos. Estábamos con un fabricante local y ya teníamos ese regustillo en el interior que nos hacía encontrar y descubrir más información en el mundo de las cocinas. 2018, aquí hemos mejorado. Sí, ahí ya llevábamos cuatro años jugando en primera división de cocina. Aquí ya, a ver que yo vea, aquí ya habíamos mejorado un poquito, ¿eh? Un poquito, un poquito. Vale. Qué decente, ¿eh? Se ve en el alfondo, madre mía. Es que es impresionante la decente que viene aquí. Y también aprovechamos, bueno, pues para salir un ratito por la noche, dar una vuelta, encontrar un poco la ciudad como es, porque Milán también tiene esa parte nocturna muy divertida. Es lo más divertido de la feria. Sí. Claro, luego fue el año 2020, pandemia. ¿Qué pasó en el 20? No hubo feria. No hubo. Se ha tardado dos años en preparar, además me acuerdo que estaban que sí, que no, la atrasaron, la atrasaron, pero finalmente no hubo feria. No hubo feria. Y hubo que esperar otros dos años, porque claro. Y en lugar de ser en abril, fue en junio. Fue en junio. Fue espectacular. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó el momento de la feria, hubo una huelga. Los controladores aéreos italianos decidieron que la feria de Milán de Mueble, el salón del mueble, era el mejor momento para hacer una huelga. Y nos fuimos al norte, a Pisa. Nos fuimos a Pisa. Al sur, sí, a Pisa. A mitad. Y cogimos un tren. Un tren eterno, pero bueno, muy bonito, porque iba por la costa y fuimos viendo la costa italiana. Aquí está. Perdimos un día de feria, pero ganamos un día de experiencia. Ahí estamos, unos sonrientes en el tren. ¿Te acuerdas que hubo una pareja que eran chinitos, ella, que metió la mano en la puerta? Ay, sí, pobrecita. Y claro, el novio se asustó, cerró la puerta, tuvo que tirar de la palanca de emergencia y cuando tú dices de la palanca de emergencia de un tren, que yo esto no lo sabía, se activó un protocolo de seguridad terrible. Y vino una ambulancia, la policía, tuvieron que dar parte, pero no era nada. O sea, le había pillado un poquitín la mano, él se asustó y le dio a la palanca y si ya el tren tardaba ya, que yo ya, fue terrible. Sí, parecía que no íbamos a llegar nunca, pero llegamos y nos lo pasamos súper bien. Súper guay, que luego nos encontramos a la gente de León y aquí estamos, en la plaza del Duomo. ¿Cómo es Duomo? Duomo. Duomo, Duomo, en la plaza del Duomo. Al día siguiente cogíamos el avión muy prontito y nos lo pasamos muy bien, hasta muy tarde. Hasta muy tarde. Y estuvimos con gente de León dando una vuelta por la noche en la mesa. Lo recuerdo súper guay. Todas las ediciones y esta vez venimos y no estaba planeado realmente, o sea, este año, como tenemos otro viaje, que empalmamos con otro viaje ahora en tres días, nos vamos fuera de Europa, hasta ahí puedo leer, y como que era demasiado apresurado y finalmente lo encajamos. Ayer era el cumpleaños de nuestra hija pequeña, el viernes nos íbamos de viaje, entonces nos quedan martes, miércoles y jueves. Hemos tenido la suerte que desde el aeropuerto de Asturias había vuelos a Milán y quitarnos el ir a Madrid, pues nos ha ayudado bastante. Entonces son 48 horas, pero yo creo que nos va a dar tiempo absolutamente a todos los eventos y sobre todo a visitar la feria, a hacernos 30.000 pasos diarios y quitamos el gimnasio. El gimnasio no nos da tiempo a ir, pero eso con lo que caminamos yo creo que es que vale. Nada, unas flexiones y unos abdominales ahí en el pasillo de la feria y ya rellenamos con el caminar. Más o menos lo que va a ocurrir o lo que traemos planeado, veremos luego en este capítulo si realmente se cumple, es más o es menos, pero llegamos, nos cambiamos y nos ponemos todos guapazos y nos bajamos ya al centro de Milán. Vamos a asistir al Cosentino City, que hay un cóctel, hay un evento dentro del Cosentino City a través de la AMC, la Asociación de Mobiliario de Cocina. Pero ¿qué pasa? Que tenemos dos eventos la misma noche, porque enfrente, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, Cosentino también organiza otro evento muy bonito en un teatro, nos han contado bastante espectacular y nos han dicho, chicos, venir también aquí, porque aquí hay rock and roll del bueno, así que estaremos allí. Pero tenemos que ser muy buenos porque mañana a las 7 de la mañana son el Despertador para ser los primeritos en llegar a la feria y aprovecharlo al máximo el día completo que tenemos porque el jueves es medio y es que de verdad es, bueno, lo vais a ver porque lo vamos a grabar, pero es que es muy heavy. Jueves, perdón, ¿qué día? Miércoles, miércoles, pasado mañana feria al completo, por la tarde dos eventos, también acudiremos a un, que nos han invitado a Key Home, ¿verdad? Key Home ha abierto un showroom en Milán y tenemos la suerte de poder ir al evento que hacen mañana y también, por supuesto, uno que no fallemos nunca, que es el de Elica, nos encantan los compañeros de Milán. Elica hace siempre un stand en la feria y un fuera de feria por Isaloni, que es bastante espectacular. Y nos gustaría ir a más, pero es que no hay horas, esto es muy intenso, son muy pocos días y... Y luego ya el jueves, el jueves, el jueves, nada, poca cosa porque cogemos el avión por la mañana, no sé si nos dará tiempo a hacer mucha historia, descansar y volver, estar unas horas en España y el viernes por la mañana arrancamos vuelo, nos vamos a los Estados Unidos. ¿Seremos capaces de hacer todo lo que estamos diciendo en esta toma? Yo me río porque es que esto lo he vivido otros años y a Gila nunca sale adelante, entonces todos los años que venimos a Milán hacemos un blog, todos los años, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, a ver si este es el primero que vea la luz después de cuatro años, ¿vale? Venga, 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 si lo estás viendo un apoyo a Daniel Colino con un like, con un like en este vídeo. Por cierto, cuatro vídeos hemos subido, si te está gustando este tipo de contenido, si te parece que es apto para el canal, por favor, háznoslo saber, dale al like, colócanos un comentario, cuéntanos, háznoslo saber de las vías que tengas disponibles para que nosotros sepamos si podemos seguir haciendo este contenido, no, porque da trabajo esto, da un curro importante. No pasa nada, porque la cámara, el móvil, el iPhone y tú, sois toda una misma persona. Somos un mismo objeto. Y te encanta. Sí, 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 me gusta, la verdad que me gusta, si no lo haría, pero si me gusta a mí y le gusta a ellos, ya, jaque mate, nada más que hacer. Venga, continuamos en este tráfico que hay ya, a la entrada de Milán. Adiós. Estela, ya estamos en la habitación. Dos cosas. ¿Cómo son las pelchas? ¿Escasas? Mira cómo está la ropa. Parece cuando tiendes la ropa a que se seque, porque no hay ni pelchas, lo tenemos en la barra. Y claro, venimos con una maleta de porta trajes, es imposible. Nada, hay poquita, además, no pasa nada. Hemos pedido una plancha, nos han traído la de las muñecas. Aquí tenemos la planchica, ¿eh? Aquí, venga. Pues nada, le damos un pasavolante a la ropa, nos preparamos y salimos a conquistar la ciudad. Vamos a hacer algo, venga, nos cambiamos rápido, que parezca, que rápido. Venga. Un instante, un instante. Estela, ¿lista? Lista. Tres, dos, uno. Bueno, esto es otra cosa, Estela, listo. Para la ocasión. Bueno, nuestro trabajo nos ha costado. Venga, vamos a ver que nos encontramos. Primera parada. Hemos venido a ver a nuestro amigo Federico, aquí al stand fuera de feria de Copa Live. Tienen dentro una exposición que me han dicho muy chula con todas las novedades. Vamos a ver si lo pillamos. Estela acaba de entrar ahora dentro y te puedo enseñar también el fuera de feria de este espacio de Copa Live, que conociéndolo, siendo aquí italianos, seguro que lo han dado todo. Vamos, acompáñame. Es bastante sorprendente la importancia que le han dado a los volúmenes, haciendo estas tres piezas hacia afuera. Si vienes hasta aquí, aprecias que salen hacia afuera y además han incluido como este semi escamoteable, que también es un volumen hacia afuera, donde lo veías antes en detalle, unzas y entra para adentro. Pero a mí la pieza que más me ha llamado la atención es este muro, esta división, que ya te mandan prefabricada, que ya la tienes hecha y que la puedes utilizar de diferentes formatos, que es esta de aquí. Sirve para dividir dos zonas, sirve y sirve para dividir, si quieres, una isla con las torres por detrás. Por fin podemos hacer una isla con torres y además el módulo que veías antes de la campana. Le das aquí y sale la campana. Oye, muy chulo, ¿eh? Estela, ¿qué te parece esta zona? Me encanta. Nuestro gámen es del espacio que ocupa acá y Fede nos lo ha explicado fenomenal. Así que, os tiene muchas ideas. Muy guay, muy guay, muy guay. Mucho me ha gustado. Qué ambiente hay en Milán, ¿eh, Estela? Bueno, me la emocionó. No sé que es más guay, ¿de Isteria o fuera de Isteria? Y el rollazo que hay en Brera, se lo estamos hablando ahora. Es que la gente sabe que para la basura es tirar la basura, es una cosa increíble. Estilo Italia, estilo Milán. Que ha estado muy guay visitar el espacio de nuestros amigos de Copa Life. Nos vamos al Cosentino City a saludar también y luego ya terminamos en el evento. Tengo ganas de ver el Cosentino City de Milán. Hemos estado en muchos y seguro que el aquí no nos defrauda, Estela. Yo también tengo muchas ganas de verlo. Aladito de aquí, de la plaza del Duomo, que siempre lo digo, digo Doumo, del Duomo, lo tenemos listo. Cosentino City de Milán Madre mía, Estela, qué barullo hay aquí. No sé si nos escucharán, pero bueno, mira. Cosentino City de Milán, ¿lo hemos visto? Aquí estamos. Ah, pero. Ah, pero para refrescar. Es que debe de haber un cocinero aquí detrás. No, debe de haberlo. Hay un cocinero y está ahí todo el mundo viendo cómo cocina. Bueno, me hacía ilusión venir a ver el consentino city de Milán. Otro más para la lista. Y yo creo que ahora nos podemos ir al siguiente visto. Vendremos el día que no haya tanta gente y ya solo disfrutamos un poquito mejor. Vale, ya estamos aquí en el teatro. Hay poca luz, pero ahora se va a aclarar porque abro estas cortinas y en la primera planta tienen aquí como una zona muy conceptual. Esta persona aquí poniendo música. Música muy tranquila. Y luego subiendo a las plantas de arriba presentan esta colección que ya la había visto en Almería en las instalaciones de Cosentino que está hecha con productos reciclados. Entonces tienen arriba como montañitas de los productos reciclados. Ahora subo y os lo enseño. Vale, estoy en la segunda planta. Aquí poca luz porque ya sabes que este tipo de eventos y de conceptos parece que si tiene poca luz todavía es más dramático y es más bonito. Cambio la cámara y os cuento desde aquí. Estos son los componentes con los que se hacen las encimeras de productos reciclados y los tienen aquí para que se puedan observar. Y desde aquí da acceso a la planta de abajo donde habíamos estado. Y en la planta de arriba es donde está el cóctel, que ahí es donde está el jaleo. Qué bonito este pequeño teatro, ¿eh? Venga, nos vamos a la planta de arriba. Ahí está el barullo. Cambio la cámara, cruzo y a ver si me puedo conseguir un split a perón. Este es uno de los series de Cosentino. Aquí lo tienes, el auténtico Damián Granados. Él fue el culpable de que yo visitara por primera vez la fábrica. Así es, totalmente cierto. Con la polémica de ese vídeo, el silestone se quema o no se quema. Hay que dar en el canal de YouTube. Nos vamos. Un día lo comentaremos. Adiós. 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 Bueno, ha estado bien, Estela. Un ratito en la terraza. Bueno, han sido cinco horas muy intensas y para despedir la noche milanesa ha estado muy bien. Ya estamos impregnados completamente de esta ciudad de Milán. Ha estado muy bien, como dice Estela, este ratito. Mañana toca lo de verdad, ¿eh? Mañana toca visita a la feria. Mañana zapatillas, ¿eh? Nos dejamos de zapatos. Mañana tapas a recorrer la feria y por la tarde volveremos a dar una vuelta. Aquí acaba el primer día en Milán. No ha estado mal. Mitad de día en León, un poco de Asturias y lo que queda de Milán. Ha estado muy bien. Sabíamos dónde veníamos. Lo hemos pasado muy guay. A recargar pila. No es muy tarde, ¿eh? Son casi las 12 de la noche. No llega. Nos retiramos, nos vamos al hotel a descansar, a coger fuerzas y mañana a darle caña a la feria. Adiós. Chao. Aquí estamos, Estela. Mira uno. Mira qué barullo hay aquí detrás. En la otra puerta está más o menos parecido. Hay un montón de gente. Bueno, vamos a pasar la cola, a hacer el check-in, que funcione todo, que las entradas, que funcione el QR, que estoy seguro de que sí. Y a empezar a descubrir todo lo que hay en la feria. Esta es la entrada principal. Aquí tenemos todos los años alguna foto, así que la repetiremos, ¿no? Sí, ya es tradición. Nos vamos directos a los pabellones 4 y 2, que son los pabellones en los que se encuentra Eurocuchine. Vamos con los deberes hechos, porque hay muchísimo que ver y muchísimas novedades que descubrir. Y no podemos irnos por las nubes o por las ramas. Tenemos que ir. Tiremos. A tiro fijo. Así que venga, adentro de la feria. Siempre hemos hablado del mate y parece que llega también a los electrodomésticos. Me encanta, han elegido una textura tipo pizarra, chalk paint, en acabado mate, con unos colores súper bonitos. Me encanta el verde, me encanta el color como caldera, morado. Por supuesto, el rosa. Mira qué chulos. Todos los colores tienen un tacto súper. Y es que aparte de estar aquí en los frigoríficos, también lo han incorporado en este tipo de placa con horno de gas. Tiene un efecto mate, muy bonito. Tiene un efecto mate, muy bonito. Vaya borrachera de imágenes y es que aquí uno no puede parar de grabar. Yo te voy a decir mis conclusiones, Estela, a ver si coinciden con las tuyas, de lo que he visto en este rato que llevamos ya aquí en la feria. Lo primero, esas islas con terminación redonda, esas barras redondas. Las formas redondas vienen pisando fuerte desde hace mucho y las estamos viendo. La segunda parte, veo muchas luces, 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 leds, golas, accesorios, merrajes. Veo mucha luz interior de cajón, me gustan las luces, me gustan. Una buena iluminación siempre es muy importante y sí, también estamos viendo. Tercer punto que estoy viendo, la puerta con forma. La puerta con forma rayada, veteada, estoy viendo también bastante. A mí me encanta porque personalmente soy enamorada de las frentes un poquito ribeteados en todas sus versiones. Como dices, un frente más ancho, un frente más finito, con rigas, excelentes versiones de sus frentes que ya no son tan listos como estábamos. Y cuarto punto, que seguro que tú igual puedes añadir uno más, el colorín, los colorinchis. Hemos visto una cocina ahora rosita palo, hemos visto una cocina verde con la madera, hemos visto muchos colores, colores absolutos que me gustan. Sí, vemos como el negro sigue estando pero da un pasito atrás y deja mucho espacio a los verdes, dirías, azules, intensos y sobre todo toda la gama de los beige, topos, arena, ese estilo japani que tanto nos gusta. Y si un poquito de color, vuelve el color, pero el color es muy negro. Muy pastel, ¿no? Y diría una cinta, perdón. Que vuelven los tiradores. Ahí es verdad, es verdad, mucho tirador, estamos viendo mucho tirador. ¿Sabes lo que quería decir justo en este punto, Estela? Que si te está gustando este vídeo, si te está gustando este contenido, suscríbete al canal, dale a like, dínoslo en un comentario que es súper importante para nosotros. Y ahora sí, continuamos viendo borrachera de imágenes, borrachera de inspiración sobre dosis de cocinas. Quédate porque no hay ningún vídeo que te muestre así la Feria de Milán. Acabamos de entrar en el stand de nuestro fabricante de campanas, el que más utilizamos que es Elica. Normalmente tiene siempre uno de los stand, uno de los escenarios más impresionantes de todos. Como podéis ver, hay muchísima gente. Voy a intentar abrirme paso, enseñar alguna de las novedades. Porque aparte de que la decoración es espectacular, seguro que hay alguna pieza que nos sorprende. Como por ejemplo esta placa de inducción con la aspiración central y en este acabado mate que parece metal. ¡Qué pasada! Con los mandos que además se puede desmontar. ¡Guau! Que acabado más bonito. Parece con una encimera negra y yo creo que podría quedar completamente oculta. Mira esta que desde lejos pensé que era madera. Te ha acabado más chulo. En color blanco y con el aro convertible. Para los amantes del gas todavía hay una oportunidad. ¿Te acuerdas? Tenemos un capítulo aquí en el canal de YouTube donde yo cogía una placa de estas con extractor incorporado. El modelo Fit además, ¿de acuerdo? De Elica. Y como tenía un mueble de metacrilato, la miramos toda por dentro. Enseñé todas las tripas y enseñé cómo venían los mecanismos en el interior. De hecho, recuerdo que derramamos un vaso entero de agua y lo recogemos en la parte de abajo. Te dejo por aquí el enlace por si todavía no has visto ese vídeo y quieres conocer más acerca de estas placas con extractor. Detrás de mí tengo el modelo de campana, el modelo Sweet. Un icono de Elica porque está construida en una única pieza. Hecha en un molde. No tiene ningún tipo de fisura ni ningún tipo de empalme. Lo hemos visto muchas veces en el canal. Y me estoy dando cuenta de que llegan colores nuevos que encajan muy bien con estos nuevos tonos de color. Que empiezan a llegar en el mercado. Qué bonita, ¿eh? ¿Me quedo? No sé con cuál me quedo. Creo que me quedo con esta verde. Elica presenta un nuevo concepto de electrodoméstico. Mezcla una placa de inducción con extractor incorporado. Con un horno de 90 centímetros, una pantalla digital muy grande y aspiración en los lados. Hay un montón de gente, ¿eh? No sé cómo voy a hacer esto, pero me voy a colar ahí y te lo voy a enseñar. Ni te muevas. Mira, ven conmigo. Esta es la idea con las dos placas, perdón, con las dos zonas de aspiración en los lados. Esa es la pantalla que aprovechamos que está este hombre. Y tiene diferentes modos de encastre. Y este es el horno que ya viene con la bandeja, la famosa bandeja de cristal incorporada que se limpia tan bien, que funciona tan bien y que es muy cómoda. La puerta automática. Y fíjate en este detalle. Diferentes formas de rematar contra la encimera. O haciendo todo este borde completo. Dejándolo como una placa de inducción tradicional. Y si no... Enrasándolo como lo vemos aquí. Que viene enrasadito. Y lo último, que ya me han dicho por el pinganillo que esto a España no va a llegar, es en color blanco. El mismo color que veíamos antes en las imágenes. Pero me gusta el concepto. Cambio la cámara otra vez y te enseño aquí la aspiración porque yo creo que aquí se va a ver mejor. Mira. Puedes elegir que conecte el lado izquierdo, que conecte el lado derecho. Todo se maneja desde aquí. Sí, por el primer. Ves, mira, ahí le está dando al lado derecho. Y solamente, ahora está aspirando esta zona. Si te hiciera falta, solo aspiraría aquella o incluso las dos. Y el horno, me cuentan que hace una campana, hace un tiro de aire. Hace como una campana interior para que cuando abras la puerta no salgan los vapores y los olores hacia afuera. Un buen invento, un buen aparato que ya concentra varias piezas en la cocina. Tiene buena pinta. Oye, qué bueno, ¿no? Justo aquí en el stand de Cooker, que estaba yo tomándome un slip a Perol, me encuentro con una compañera que llega desde México. Me encantaría que te presentaras porque me encantan los niños, somos cocinólogos y cocinólogas. ¿Cómo es tu nombre y cómo es tu negocio? Yo soy Itzel Piña y nuestra marca es MK Kitchen Architecture de León, México. De León, eh, como nosotros en España, pero en México. Exacto. ¿Cómo es tu Instagram? Es mk-kitchen-arquitecture. Ahí lo llevas, eh. Yo pasaré a echarle un ojo. Nos hemos hecho una foto juntos, seguro que la sube, me puede etiquetar y lo tendríe. Lo habréis visto en el pasado porque, claro, esto saldrá igual dentro de unas semanas. Así que, lo verán, que como dices tú, muy padre, ¿eh? Sí, padrísimo encontrarte aquí. ¿Qué te está pareciendo la feria? Hombre, pues estoy así, volteando para todos lados. ¿11 años lleva diseñando cocina? 11 años, nada más. Dime un acabado de cocina, un color preferido. ¿Cuál es la cocina que más te gusta, aunque sea combinada? Yo siempre, siempre me voy a ir al negro, mate, madera y cristal. Oye, oye, no está mal, ¿eh? Tiene una elección arriesgada, pero bien integrada, creo que puede ser perfecto. Sí. Seguimos viendo la feria, que me ha hecho a mí también mucha ilusión encontrarte. Muchas gracias. Quizá algún día nos vemos en México. Adiós. Sí. Adiós. 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 Para todos aquellos y aquellas que cuando colocáis el lavavajillas no seguís un orden, quiero enseñaros esto, porque mira, ven, Estela, acércate. No tendremos muchas oportunidades de ver un lavavajillas de metacrilato y aquí estamos viendo cómo ejerce el agua sobre los platos. Mira, aquí arriba hay una espiral que va dando vueltas y es lo que limpia los vasos. Mira, aquí se ve guay. Mira, ahí se ve. Entonces está dando para abajo para limpiar y mira, y en este caso, este lavavajillas tiene un nuevo sistema que es por la bandeja, por el propio raíl de la bandeja, donde sale el agua. Y abajo en la hélice es donde está dando vueltas. Ahí está dando vueltas, el agua está pegando hacia arriba, por eso es importante que los platos se coloquen bien, que la pastilla de lavavajillas caiga en el punto exacto. Mira, este modelo me gusta. Estela es un modelo nuevo que también saca agua por las propias guías, lo cual te da un extra de limpieza. Muy bueno. Increíble, una pequeña envasadora al vacío que ocupa solamente unos centímetros. Me han dicho que tiene debajo una pieza que no es muy grande y, vale, probablemente no haga un envasado profesional, pero créeme que para tenerla incluida en tu cocina es perfecta. Gracias. 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 ¿Dónde estamos, Estela? Que tú esto lo controlas mucho más. Pues estamos en el showroom de Caligaris, que es un fabricante italiano con más de 100 años de historia. Creo que la que está sucediendo en 1923. Empezaron como fabricante de sillería y a lo largo de estos 100 años se han especializado ya no solo en sillas, sino también en mesas, en comedores, dormitorios, salones y todo lo que tiene que ver con el interior, entonces nos afecta, porque claro, tiene sillas y mesas súper bonitas. Actualmente cuenta con almacenes y distribuidores en todo el mundo, Rusia, Asia, Europa y bueno, su concepto es el Made in Italy y aportan muchísimas soluciones tanto estéticas como canales para todas las sustancias de la casa. Este sería el resumen de Caligaris. Jolín, muy bien explicado. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, enhorabuena, que además de ver cocinas, te vamos a dar alguna pincelada más del hogar y estoy seguro de que os les va a gustar. Así que, ¡acompáñanos! Estamos en el stand de Cosentino. Ya me conocéis. La cabra tira al monte. Y tienen las piezas que ya se ha quedado en algunas stories, que ya se ha quedado en algún videoblog, pero por si acaso todavía no las habías visto, quiero enseñártelas. Quiero enseñarte los colores de Silestone que creo que vuelven a cambiar otra vez la tendencia y nos vuelven a acercar mucho más al Silestone. Y quiero enseñarte un plato de ducha en este Silestone que lo tengo aquí delante, de la serie Le Chicla Bohème, el jardín Emmerland. Lo estoy leyendo porque lo tengo aquí combinado con una con una grisfería en color dorado. A ver qué te parece. Novedades. 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 Lo hicimos. Increíble. Increíble el día de feria. Lo hicimos. Son las 6 y 20 de la tarde. Cogemos el autobús del hotel que nos va a llevar hasta el hotel. Otra vez cambio de look. Estela. Fuera de feria porque los pasos van subiendo poco a poco. Ha estado muy chulo. Nos hemos encontrado con un montón de compañeros. Nos hemos encontrado con un montón de compañeros. compañeros de oficio que además, oye, nos han parado. Chicos, vosotros sois los de los vídeos, los cocinólogos. Ha sido muy guay. Gracias a todos. Sí, la verdad que sí. Siempre es un palacer encontrar a compañeros de profesión, reencontrarnos con todas y conocer a muchos. Y bueno, a mí todavía a día de hoy me sigue pareciendo increíble y de agradecer que muchos de vosotros conozcáis a Dani, sobre todo, y todas las palabras bonitas que nos decís. Así que bueno, entiendo que los vídeos gustan, que se ven y nada, que sigas. Estamos trabajando así, haciendo blogs muy chulos, llenando las redes de cocinas y compartiendo este maravilloso oficio que tenemos. Parece que es una despedida, pero solo es despedida de la feria. Nos queda una última parte de este programa, que es lo que vamos a vivir ahora en esta tarde noche, que es otra vez el fuera de feria. Muy chulo, queremos ver un par de cositas, a ver cómo andamos de tiempo. Así que todavía, 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 este no es el final. Quédate porque alguna sorpresa más hay. Venga, vamos a cambiarnos, Estela. Está la ciudad imposible. Casi no conseguimos ni un taxi. Sí. Además, hemos tenido un taxista súper atento que nos ha bajado a una estación de metro. Nos ha dicho cómo hacerlo y hemos cogido el metro y hemos salido aquí en Duomo porque teníamos muchas ganas de ver la tienda de Quijón aquí en Milán. Aquí detrás tengo a Esteli, cogiendo algún recurso, seguramente para Instagram. Y aunque no le queda mucho tiempo para cerrar, nos hacía ilusión verla porque muchos de los taburetes que veis en nuestros programas son de aquí. Muchas de las piezas de decoración que hay en el estudio también son de aquí. Así que, bueno, queríamos echar un vistazo. He pedido permiso. Me dicen que puedo grabar, así que voy a coger los mejores recursos. Estamos en el Fuera de Feria de Eli. Un lugar espectacular que yo no sé tú, Estela, pero yo me he quedado con la boca abierta cuando lo he visto. Es precioso. Está decorado por un diseñador japonés. Una plaza histórica preciosa y, bueno, creo que ha sido muy galatonada en esta edición de Isaloni. Y para nosotros es una despedida esta noche. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos en esta visita aquí a la Feria de Milán. Gracias por quedarte hasta el final. Esto es súper importante para nosotros. Si has llegado hasta aquí, dale a like. No me caso de decirlo en este vídeo. Pónoslo en un comentario o suscríbete para no perderte la siguiente abertura del siguiente videoblog. ¿Que dónde será? No lo sabemos. No lo sabemos, pero será increíble si lo vivimos juntos. Hasta aquí ha llegado yo. Solamente me quiero despedir y dar las gracias. Seguro que Estela también. Sí, gracias por acompañarnos en este viaje, en esta edición de Eurocuchiner 2024. Esperamos que todo el contenido que hemos creado nos guste muchísimo. Es llena de inspiración y, como siempre, rodeados de cocinas. Oye, solo me queda decirte una cosa. Yo soy Daniel Colino. Yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!